¿Por qué te siguen los jóvenes? Bueno, ahí hay varias explicaciones, al menos lo que yo creo. El primer punto es que los jóvenes son naturalmente rebeldes al statu quo. Y la verdad que el statu quo en Argentina es socialista, entonces naturalmente la rebelión tenía que ser liberal. Porque empezaron a seguirte los jóvenes. Exactamente, así arrancó. Después, otro tema más es que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública en Argentina, que es adoctrinamiento puro, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. Y después está el tema de las redes sociales. Y eso permite que lo que le está diciendo el profesor o el maestro lo puedan chequear en redes. Y eso lo que generó fue una gran oleada de gente siguiéndonos. Y después está el efecto de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, donde todos fuimos encerrados, hubo una revalorización de la silla de la libertad. Y ahí los jóvenes hicieron un trabajo fenomenal de evangelización. Iban y le decían a sus padres o a sus abuelos, mi ley, mi ley, mi ley. Y llegó un momento que les ganaron por cansancio. Y bueno, y así es como fue muy fuerte lo que generamos en el 2021. Que de la nada armamos un partido. Nos decían que no íbamos a tener sello, que no íbamos a pasar las PASO, que perdíamos contra el voto en blanco, que la izquierda nos arruinaba. Y sin embargo, salimos terceros, sacamos 17% de los votos. Y una vez que ingresamos con la doctora Villaruel a la Cámara de Diputados, nos dijeron que, bueno, nada podía hacer dos diputados en 257. Y como nosotros creemos, como dice el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, nosotros decidimos seguir adelante y hoy somos la fuerza política más importante de la Argentina.